¡Bienvenidos a todes! Antes de empezar, no olviden dejar un me gusta y suscribiros para que Dios os ame y ser más felices. En la Academia de Operación Triunfo 2023, la pasión no solo está en la música, sino también en el corazón de dos de sus concursantes más destacados, Martín y Juanjo. Aunque intentan mantener su relación en secreto, su amor ha florecido en las sombras, especialmente en las numerosas ocasiones en que comparten las duchas. Ahora que su romance es un secreto a voces, la organización del programa de Prime Video ha tomado una decisión drástica que pondrá a prueba su conexión tanto en lo musical como en lo personal. La pareja, que ha cautivado a los espectadores con su complicidad dentro y fuera del escenario, se enfrentará a un reto inesperado en la próxima gala, la cuarta de la temporada. La decisión de la organización es que Martín y Juanjo suban al escenario como dúo musical para interpretar God Only Knows, la emotiva canción de The Beach Boys que se inmortalizó en la película Love Actually. Este desafío musical representa un giro significativo en la competición, ya que por primera vez la pareja deberá colaborar estrechamente para crear una actuación inolvidable. La elección de una canción tan emblemática como God Only Knows añade un toque de romanticismo a la situación, ya que la letra refleja la profundidad de los sentimientos y la incertidumbre en una relación. La dirección del programa ha diseñado esta experiencia no solo como un desafío artístico, sino también como una oportunidad para que Martín y Juanjo fortalezcan su conexión personal. Durante la semana previa a la gala, se espera que la pareja pase las 24 horas juntos, colaborando en la preparación de su actuación y poniendo a prueba su entendimiento mutuo. Los seguidores de Operación Triunfo están ansiosos por presenciar cómo esta pareja, que ha mantenido su amor fuera de las cámaras, se desenvuelve en este nuevo reto. La combinación de la música de The Beach Boys y el amor entre Martín y Juanjo promete hacer de esta actuación una de las más memorables de la temporada. Con la presión del escenario y la intimidad de su conexión, esta pareja está lista para enfrentar no solo el desafío musical, sino también el reto de consolidar su amor en medio de las luces y cámaras de Operación Triunfo. La expectación entre los seguidores crece a medida que se acerca la fecha de la gala. Las redes sociales se llenan de especulaciones y apuestas sobre cómo Martín y Juanjo abordarán este desafío único. La audiencia, intrigada por la combinación de la química natural de la pareja y la emotividad de la canción, anticipa una actuación que dejará una huella imborrable en la memoria de los espectadores. El dilema añadido de este desafío es cómo equilibrarán Martín y Juanjo la intensidad artística con la delicadeza de su relación personal. Las cámaras de Operación Triunfo 2023 capturarán cada ensayo, cada gesto compartido y cada mirada cómplice, ofreciendo a los espectadores un vistazo exclusivo a la evolución de esta historia de amor en el contexto único de la competición musical. En resumen, la decisión drástica de la Organización de Operación Triunfo de hacer que Martín y Juanjo interpreten God Only Knows como dúo promete ser un momento crucial en la temporada. Este desafío no solo pondrá a prueba sus habilidades musicales, sino que también abrirá una ventana a la profundidad de su conexión personal. Los seguidores están impacientes por ver cómo esta historia de amor se desenvuelve en el escenario y cómo la música se convierte en el vehículo para expresar los sentimientos más íntimos de Martín y Juanjo. Este video ha sido creado para entretenerte a ti. Deja tu comentario para saber qué te ha parecido este video. ¡Gracias!